Hola, yo soy David Santibáñez, soy CEO y fundador de Gameetro, la primera constructora jurídica especializada para la industria creativa y los eSports. El Global Game Jam no solamente es un evento mundial, sino que es donde se descubren nuevos talentos y se hacen networking, donde pueden salir los próximos grandes proyectos como salió Celeste. Lo que queremos nosotros es darle la información a los creativos, brindarles esta información y decirles hay maneras muy importantes con las cuales proteger tu obra, para que en un futuro también te dediques tú dentro de esta industria. Los trabajos que se realizan en el Global Game Jam se hacen a través del uso de las licencias Creative Commons, licencias también que protegen la propiedad intelectual de la obra y reconocen al autor o a las autores del mismo. La gran ventaja de poder tener estas licencias a nuestra disposición, en primer lugar, es que son de uso gratuito y en segundo lugar, es que permiten que los trabajos tengan una gran difusión a través de medios como Internet, evitándonos todo este tema de los papeleos legales, entre otras cuestiones. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque gracias a este tipo de trabajos, puedes, en primer lugar, dar a conocer tu obra de una manera mucho más efectiva, protegiendo cada uno de los activos que creaste, y en segundo lugar, poder encontrar nuevos socios a través de Internet. Es una gran iniciativa poder utilizar este tipo de licencias. Por fin acabó el Game Jam, y ya crearon su primer videojuego en 48 horas. Bueno, la pregunta es, ¿ahora qué sigue? Pues existen diversas maneras legales de proteger tu obra y de distribuirla. Los invitamos a participar del Global Game Jam. Vengan a crear videojuegos en menos de 48 horas, a familiarizarse con la industria gamer, a formar nuevos socios y, por supuesto, grandes aliados en la industria creativa. Y si tienen alguna duda, Gametron estará participando en el Global Game Jam, brindando asesorías jurídicas gratuitas. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, que son en Facebook, Twitter y LinkedIn como Gametron, o ubicarnos en nuestra página web www.gametron.com.